Ahora no hay excusas. Gobierno en solitario y todos los proyectos que no salieron, ahora tienen que salir. Bueno, no hay excusas y además hay infinito agradecimiento. Agradecimiento a todos los santanderinos por la confianza que han depositado en nosotros y por el apoyo que nos han otorgado. Eso efectivamente significa una mayor responsabilidad. Ahora todo lo bueno es culpa nuestra y todo lo malo es culpa nuestra. Así que tenemos que aprovechar esta oportunidad para seguir trabajando de la misma manera, para seguir con el mismo pacto con los ciudadanos, para seguir escuchando, para seguir estando en la calle, pero también para tener una mayor agilidad y para que todos esos proyectos que se habían quedado dormidos puedan ejecutarse lo antes posible. De hecho, este año, aún más si cabe, estamos arrancando el ayuntamiento con mayor agilidad. Esos plenos de constitución que el año pasado tuvimos a mediados de julio ya los tenemos todos hechos. Entonces ya están todos los consejos de administración nombrados y ya trabajando en el día a día. Este año, además, todavía la ciudad tiene una mayor actividad. Tenemos mayores congresos, tenemos más actividad en la calle, hemos tenido el concierto de medios con 23.000 personas. Hay más movimiento en Santander, una mayor ocupación y eso también genera que el ayuntamiento tenga un mayor ritmo. Podremos con todo, junto a los santanderinos. Santander tiene cuatro años por delante maravillosos en los que va a cambiar el frente marítimo, en los que queremos cambiar las dos entradas a Santander con los aparcamientos disuasorios, en donde queremos continuar con esa movilidad sostenible, seguiremos apoyando a las familias y a las personas que más lo necesitan, construiremos vivienda de protección oficial, potenciaremos el empleo y la inversión en nuestra ciudad y haremos de Santander una ciudad mejor, con mejores servicios y en donde los ciudadanos se sientan orgullosos de la ciudad en la que viven, en la que trabajan y en la que inviertan. Bueno, y ahora más trabajo para la alcaldesa de Santander que también es diputada. Bueno, siempre ha sido el alcalde de Santander número dos en el Parlamento, porque creemos que la voz de Santander, bien sea la alcaldesa o de cualquier otro miembro del equipo municipal, la voz de Santander debe de estar presente en el Parlamento. Cuando no ha estado, igualmente, hemos comunicado todos los proyectos y todas nuestras aportaciones al Parlamento, pero es bueno que se esté también en donde en el Parlamento, pues este año también estando en minoría, debemos de trabajar mucho, debemos de convencer con buenas y corteses razones al resto de la oposición para sacar proyectos adelante. Creo que son cuatro años donde la oportunidad para esta ciudad y para Cantabria se puede ver porque el Gobierno de Cantabria es del mismo signo político que el Parlamento, que es del mismo signo político que el Ayuntamiento de Santander y que muchos ayuntamientos de la región y que ojalá sea del mismo signo político del Gobierno de España. En la ciudad tenemos muchos proyectos que no solamente dependen de nosotros, hay parte del territorio, del terreno de Santander que no depende del Ayuntamiento, por eso ir de la mano con el resto de administraciones es muy bueno. Eso no solamente se tiene que convertir en inversión o en dinero que se invierta en la ciudad de Santander, que también, sino tiene que ser en muchas ocasiones voluntad, voluntad política. Siempre hemos dicho que Santander quería estar presente a la hora de decidir, por ejemplo, las jornadas de promoción. También hemos dicho que queríamos participar del destino que algunos inmuebles que hay en la ciudad a que se pueden destinar, que queríamos tener mayor presencia, colaboración, coordinación y también aportación en proyectos o en infraestructuras que estando en la ciudad de Santander pues benefician a toda Cantabria o que siendo a nivel Cantabria la mayor incidencia la tienen en Santander. Creo que es muy bueno que el Gobierno y el Ayuntamiento trabajen juntos, que el Parlamento, el Gobierno y el Ayuntamiento trabajen juntos y estando también en el Parlamento, pues esta es otra pata que tienen los santanderinos, otra presencia que tienen los santanderinos también en la calle Alta. ¿Habrá carta de capitalidad en esta legislatura? Bueno, yo debo de ser muy justa y así lo he dicho siempre. La reivindicación es que Santander tenía en pie con gobiernos, fuese quien fuese el color político, las va a seguir teniendo en pie. Con la consejera de Economía anterior ya nos salimos de una reunión y ella misma declaró que aunque la cuantía económica no podía ser mucha, que le aparecía lo lógico. En esa misma comparecencia ante una consejera del Partido Socialista yo dije que por supuesto que la cuantía económica no es lo importante sino el gesto y empezar a reconocer la capitalidad de Santander. Si se empieza a reconocer esa capitalidad con una cantidad simbólica siempre podemos ir creciendo. Lo que no era lógico es que siempre fuese un no por respuesta y que incluso cuando esta consejera se pudo manifestar abierta la carta de capitalidad pues enseguida la cortaron las alas. Con lo cual la carta de capitalidad será como ha sido siempre una reivindicación al gobierno de Cantabria. En este caso el gobierno de María José Saide Buruaga y del Partido Popular porque entendemos que Santander es la capital de provincia que estamos encantados de ser anfitriones de todas las personas que pagando impuestos en otro pueblo, en otro municipio de Cantabria pues utiliza la ciudad de Santander porque tienen aquí su trabajo porque vienen a Valdecillo a una consulta porque vienen a un trámite administrativo o a cualquier gestión a la ciudad. Eso nos trae un retorno económico muy bienvenido y muy valorado pero también nos trae unos costes en los servicios de la ciudad que es lo que queremos que se reconozca con esa carta de capitalidad que ya tienen otras capitales de provincia. ¿Cuándo se derrumbará el muro del puerto de Santander, de la autoridad portuaria? Bueno, pues en cuanto haya un presidente que sea diligente, que sea educado. Bueno, pues primero se tiene que conformar todas las consejerías y también es a petición de la propuesta del gobierno de Cantabria pero tiene que ser avalado por el gobierno de España. Desconozco en este momento si el gobierno de España puede tomar ese tipo de decisiones estando en funciones que posiblemente no, pero lo desconozco. En los tiempos los marcará María José Saez de Buruaga y lo respetaré perfectísimamente. Pero en cuanto haya un presidente que esté a la altura del puerto de Santander, que sea una persona que quiera a la ciudad de Santander, que conozca los proyectos del puerto, estoy convencida de que como ha habido presidentes anteriores que han estado pues muy atentos a la ciudad y que además han sido generosos con la ciudad siempre, sin perder ningún derecho por supuesto al puerto ni a la actividad portuaria, pues estoy convencida que en primer lugar serán las conversaciones con buenas y corteses razones por parte de las dos instituciones y que después vendrá la colaboración y el trabajo conjunto. No es tan difícil porque ya lo ha habido y ahora sí puedo decir que depende de las personas. Vamos al Parlamento. ¿Cómo valora el no de la derechita valiente al proyecto de centro-derecha presentado por la ya presidenta? Bueno, yo no entiendo el no apoyo de Vox ante una presidenta que es la lista más votada, como es María José Saez de Buruaga, y también ante unos proyectos totalmente coherentes que descargan a los cántabros de impuestos, que además anuncian una reducción en listas de espera en la sanidad e inversiones para nuestra ciudad, proyectos punteros también en lo que se refiere a Valdecilla, reactivación de la actividad económica, con lo cual me parece que podían haber mostrado ese apoyo. Así todo, yo soy muy respetuosa con el gobierno de Cantabria, con el Parlamento y con sus presidentas. Me corresponde remar en la misma dirección, me corresponde remar por el desarrollo de Santander y de Cantabria, que siempre van juntas, pero también las negociaciones y las declaraciones institucionales las deben de hacer desde el gobierno en voz de María José Saez de Buruaga y desde el Parlamento en voz de María José González Revuelta. La Plaza Porticada es un proyecto que ha quedado totalmente paralizado desde que el Grupo Ciudadanos tomó parte en la Concejalía de Urbanismo. Primero, hay que hacer la tramitación urbanística, que es una modificación puntual del plan general, que ya estaba preparada con los informes favorables y que el Grupo Ciudadanos no presentó al siguiente paso, que era Junta de Gobierno local, para después llevar al pleno. Entonces, ahora retomaremos y, claro, efectivamente, habrá que hacer una actualización de ese proyecto. Lo relanzaremos, lo volveremos a actualizar y comunicaremos a los santanderinos los nuevos plazos y también el nuevo importe, si es que ha cambiado. Bueno, entramos ya en fiestas, estamos prácticamente ya baños de ola, fiestas del Carmen, que hay, fiestas del Carmen en el barrio posquero, con sus dudas, en campaña electoral. Nunca. Semana grande de Santander y, bueno, el verano ya está aquí. Bueno, pues el verano está aquí y, además, en lo que se refiere a ocupación turística, el verano está desde hace días. En lo que se refiere a actividad que hay en la calle, en la ciudad, el verano está hace tiempo también. Yo creo que ya no se puede hablar en Santander de temporadas, de temporada alta, de temporada baja. El turismo en sus variedades, el turismo gastronómico, el turismo medioambiental, el turismo de ocio o de congresos, el turismo cultural, el turismo familiar, el de sol y playa, ya están a lo largo de todo el año. El clima ya no hay esa temporalidad en cuándo se puede ir a la playa y cuándo no hay días buenos, pues casi todo el año. Entonces, el verano ya está aquí. Es cierto que esta semana comenzamos con los baños de ola, que esta semana también se celebra el Carmen. He de puntualizar, jamás las fiestas del Carmen han estado en peligro. Jamás las fiestas del Carmen han estado en peligro. ¿A qué se debió aquella nota? Bueno, pues yo creo que simplemente se debió a un malentendido y a una intoxicación política por el momento en el que estuvimos. Simplemente porque yo he estado con la asociación de vecinos y efectivamente a mes y medio de las fiestas del Carmen no se podía saber si sí o si no, porque entre otras cosas todavía es ellas, la organización no sabía qué tipo de actividades iba a tener. La semana pasada estuve reunida con ellas y ya tenían más o menos perfiladas las actuaciones y toda la procesión como era. Entonces, nunca han estado en peligro. Sí creo que fue esa intoxicación política que se sucede con cualquier noticia que se genera la semana previa a las elecciones. Después tendremos una semana grande, también ensombrecida por esas elecciones que por primera vez Pedro Sánchez ha sido capaz de poner a todo el mundo, a toda España, de acuerdo con que es la fecha de las más inoportunas. Inoportunas por ser verano, inoportunas por no ser las condiciones óptimas para que muchas personas estén en mesas electorales durante todo el día por el calor que hace y porque los colegios no están preparados ya que en verano están en desuso y aún aquí se acentúa porque es pleno Santiago y porque tenemos todas las actividades en la calle, las casetas, las actividades de las peñas y también la Feria Taurina. Con lo cual, una fecha muy inoportuna, pero sigo haciendo ese llamamiento de que hay que votar, que hay que manifestar nuestras ideas políticas en secreto y en la urna, que tenemos que ser responsables con lo que está pasando y con lo que puede pasar si no ejercemos ese voto con responsabilidad. Yo creo que en este momento es compatible el disfrutar de la Semana Grande, de Santander, de las fiestas, del ocio, de la cultura, de estar en la calle, de disfrutar con amigos, con ir a votar de manera responsable para que España torne a tener valores, para que las personas de bien tengan esa recompensa, para que todos ansiemos muchos padres de familia a ahorrar para tener un piso y para poder ofrecérsele a sus hijos y que no estén temblando si en un día ven una luz porque ya saben que se ha metido alguien y que no pueden reaccionar, que si tenemos una adolescente pues no salga demasiado leve el que pueda tener una falta de respeto o que pueda tener una agresión sexual, que a quien quiere dividir España o perjudicar al resto de los ciudadanos pues tampoco sea gratuito hacer todo este tipo de cosas. Yo creo que debemos de pensar en el presente, por supuesto, en la situación económica y en la visión que de España se tiene desde el extranjero del apoyo o no apoyo que se está dando a los empresarios, pero desde luego del país de los valores que estamos dejando a nuestros hijos. Yo creo que eso está tocado de muerte y debemos de reaccionar este 23 de julio. Así que mucha semana grande, mucha fiesta, muchas actividades, pero también mucha responsabilidad que es el voto. Llegamos a agosto. Y comenzamos ya en agosto donde tendremos también pues numerosísimas actividades en donde nos inundará la música clásica. Si ahora tenemos el festival, el encuentro de música y academia, en agosto tendremos el FIS, en donde también habrá conciertos, en donde nos metemos en la semana de nuestros patronos de San Emetero y San Celedonio, la Semanuca, en donde tendremos muchas actividades, el festival intercultural para acabar ya en septiembre, donde volvemos a adentrarnos en el turismo de congresos cuando se vaya a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, donde justo el día uno tenemos un congreso importante, la Asociación Nacional de Empresas de Nuevas Tecnologías celebra su 50 aniversario y tendremos una cita importante en Santander y en donde después ya comenzando el curso escolar pues empieza pues muchas actividades, mucho trabajo y muchos proyectos para Santander. No vamos a parar en esta legislatura. Personalmente, ¿a quién cree que afectará más las elecciones en agosto? ¿El voto de centro-derecha o el voto de centro-izquierda? ¿O los radicalismos? Va a reaccionar toda la población y van a unir su voto en el centro-derecha. Estoy convencida de que el Partido Popular va a obtener muy buenos resultados porque los ciudadanos yo creo que incluso muchos ciudadanos del PSOE el sanchismo no es un PSOE en el que se sientan reconocidos. Yo creo que un presidente que no se atreve a salir a la calle pero que sí se atreve perfectamente a explicar sin ningún sonrojo sus cambios de opiniones y sus vaivenes ante un medio de comunicación cuando también se siente más cómodo con periodistas sin periodistas con colegas que le hacen palabras amables o incluso él ejerciendo de periodista para evitarse esas preguntas o repreguntas que los medios de comunicación deben de hacer pues yo creo que eso no es reconocido por mucha parte del PSOE por eso creo que el Partido Popular va a obtener muy buenos resultados por la ideología porque el Partido Popular en este momento está reforzado también pero vamos a ser cobijo de muchas personas que aún del PSOE pero no del Sanchismo quieren aportar para que Pedro Sánchez no continúe estando al frente del gobierno de España estoy convencida de que el siguiente presidente del gobierno de España va a ser Alberto Núñez fijo estoy realmente convencida yo creo que somos un partido de derechas pero coherente y centrado y no tenemos que ver con Vox no puede ser igual el Partido Popular que Vox de hecho son dos partidos diferentes a Vox le falta además de que no comparto muchas ideas con Vox le falta la experiencia de gobierno y eso es un grado como la vida el tener experiencia es un grado pues también en política el tener experiencia de gobierno es un grado hay ocasiones en las que el discurso de Vox pues puede ser lo primero que a cualquiera se le pasa por la cabeza pero cuando hay que materializarlo cuando hay que gobernar para la mayoría y cuando no puede haber rupturas yo siempre digo a mí no me gustan ni las exageraciones ni las negaciones gobernar es ser más normal gobernar es representar al conjunto de los ciudadanos es pensar en el bien común y es ser tolerante y coherente y firme pero es que yo creo que Feijó tiene la firmeza la coherencia la elegancia política que se está perdiendo y el respeto a quien no piensa como nosotros y el aval de la gestión de gobierno no se nos puede olvidar que Feijó viene de gobernar ya una comunidad autónoma como es Galicia de gobernar con mayorías absolutas y la gente nos regala la confianza quien conoce a Feijó ya ha confiado en él en repetidas ocasiones desde que España conoce a Feijó ha crecido el número de votantes del Partido Popular y sinceramente creo que es la alternativa la única alternativa que puede llevar a España hacia la prosperidad y a frenar esa caída en picao que tiene en este momento así que estoy convencida porque además los gallegos no son tontos hay un santanderino muy cerca de Feijó que es Íñigo de la Serna imagino que irá en el paquete bueno pues quien soy yo para hablar de Íñigo de la Serna a Íñigo de la Serna no pierdo ocasión pero también lo digo con mucho orgullo forma parte de esos amigos que yo siempre digo que en política se hacen pocos amigos pero los tengo y los tengo muy buenos Íñigo es uno de esos amigos que tengo en política que le apoyaré allá donde esté cuando ha estado de alcalde ha sido el mejor alcalde cuando ha estado de ministro ha sido el mejor ministro y muy beneficioso para Cantabria de hecho los proyectos que ahora se están ejecutando son los que Íñigo de la Serna dejó ya proyectados y los han paralizado y han perdido el ritmo pero son esos proyectos y Íñigo donde esté será beneficioso para nuestro país si está en política y en primer nivel pues lo aplaudiré y será un honor y si está en la empresa privada como está en este momento pues también será un honor para la empresa privada pero ahí donde él quiera estar y donde el partido y cuando es cosa de dos no hay que meterse será cosa de dos que será del presidente Feijó y de Íñigo de la Serna y no soy ni uno ni otro así que todos mis respetos Uno de los argumentos que han utilizado todos o han utilizado todos los partidos políticos para atacar al Ayuntamiento de Santander que yo nunca he acabado de entender ese argumento pero bueno ahí está es el problema de los jóvenes que tienen que irse fuera de Santander la inmensa mayoría se ha irritado el Ayuntamiento puede hacer algo en ese sentido para que retornen y para que no se bañan los nuevos titulados universitarios El Ayuntamiento puede tener programas puede tener pues herramientas para potenciar el empleo joven o el emprendimiento que las tiene pero también hay que ser realista estamos en una ciudad uniprovincial capital de provincia en una ciudad de 172.000 habitantes en donde también las ansias de conocer mundo y yo me fui después de estudiar me fui a vivir a otras ciudades y es que ni me fijé en si mi ciudad tenía alternativas o no porque quería vivir en otra ciudad entonces desde el respeto a quien quiera estar en otra vivir en otra ciudad y como alcaldesa claro que prefiero que se queden en nuestra ciudad desde poner en marcha todas las herramientas al alcance de los jóvenes que se encuentren en una ciudad para vivir y para trabajar con oportunidades de trabajo bien sea trabajo por cuenta ajena o bien sea autoempleo y emprendimiento donde tengan una vivienda accesible y a unos precios razonables y todo eso lo cumple el ayuntamiento de Santander tenemos diferentes herramientas donde propiciamos que en Santander construyamos viviendas de protección oficial que salen a concurso y que efectivamente ojalá tuviésemos muchas más pero con muchísimo orgullo decimos que desde el año 2007 hemos repartido 1200 viviendas y ahora cuando en campaña municipal se puso de moda el repartir viviendas por toda España que han hecho desde que lo anunciaron absolutamente nada cuántas anunciaron si perdieron la cuenta si salieron remendándolo pues el sector de la inmobiliaria las 19.000 que no estaban hechas las que estando hechas estaban ocupadas las que estando hechas y no ocupadas con K lo que les pasaba es que no eran competitivas entonces al final pues ya vale también de engañar a la gente nosotros lo que hacemos yo si puedo decir jóvenes con nombres y apellidos a quien les hemos proporcionado una vivienda de protección oficial yo si puedo hablar de que el 60% de las empresas que han estado en el programa Coworking Santander 60% están facturando y son empresas vivas nosotros si podemos hablar de los ayudas que damos cuando se crea una empresa y cuando es además un menor de 45 años entonces tenemos herramientas ojalá los recursos fuesen infinitos y podríamos tener muchísimas más pero claro que tenemos herramientas para que un joven emprenda en nuestra ciudad y tenga trabajo en nuestra ciudad cada vez que viene una empresa el otro día cuando hablaba con Ikea si, si, si todo perfecto colaboramos ayudamos pero los puestos de trabajo que sean de Santander y de nuestra agencia de desarrollo local en menos de un mes abrirá Starbucks donde lo mismo si, si, si pero en cuanto se necesite cuanto personal nosotros desde la agencia de desarrollo local también le proporcionamos a las personas estamos muy activos con los jóvenes soy consciente de que para una persona joven el empleo y la vivienda es imprescindible y el empleo es primordial porque una vez tienes un empleo pues ya puedes acceder a una vivienda pero la administración tiene que facilitarte una y si puede ser las dos cosas y en Santander nos esforzamos mucho para hacerlo efectivamente también descargamos a las familias el que tengamos el IBI más barato de España porque más barato no se puede tener tenemos el IBI que permite la ley más barato el IBI más barato que permite la ley yo cuando se lo digo a las personas dice ah sí digo sí entonces eso también es otra herramienta o otra medida para que la gente se quede en nuestra ciudad si ya he comprado el piso y también mantenerle pagar el IBI todos los años es más barato me descongestiono de otras cosas y en Santander nos subimos impuestos desde hace muchísimos años también es una ciudad donde es más fácil vivir que en otras ciudades yo puedo irme a Madrid y ganar 400 euros más pero a lo mejor lo he comido por lo servido porque en Madrid vivir es más caro porque el IBI me supone mucho más dinero y porque también el agua es muchísimo más caro Santander en agua también somos una de las ciudades más baratas de España entonces el autobús municipal de las más baratas de España la ola de las más baratas de España todos son medidas para que la gente joven y no joven se quede en nuestra ciudad y luego para la gente joven pues hay herramientas extra que todavía duden y dónde pasar unos días de vacaciones este verano pues yo siempre digo que lo mejor que tiene Santander son los santanderinos somos los perfectos anfitriones los santanderinos estamos acostumbrados a que el turista o el visitante genera riqueza para la ciudad de Santander que el turista o el visitante esa riqueza no solamente es económica sino también es cultural de apertura de mente entonces históricamente cuando vinieron los reyes en el año 1913 a Santander cambiaron las costumbres por eso tenemos pues el real club de regatas la real sociedad de tenis el hipódromo teníamos el casino empieza a cambiar la costumbre por eso somos muy receptivos al turismo de fuera somos una ciudad que la naturaleza nos ha privilegiado que tenemos un paisaje maravilloso Santander es una ciudad longitudinal que al norte hay unos acantilaos impresionantes donde choca el mar Cantábrico que al este con la península de la Magdalena tenemos un maravilloso palacio y unas vistas inmejorables al faro de Mouro y a los acantilaos de Cantabria y que al sur tenemos una bahía que es una de las bahías más bellas del mundo en ese prestigioso club están apenas 50 bahías de todo el mundo y es valoran el desarrollo sostenible de la ciudad frente a la bahía somos una de las bahías más bellas del mundo una bahía en donde puedes ver barcos pesqueros o barcos a vela en donde el deporte náutico está muy arraigado somos sede del equipo olímpico de vela se celebró el mundial de vela en el año 2014 y una ciudad en que la mitad de la ciudad está poco antropizada también porque es el parque litoral norte con muchos espacios verdes y una ciudad maravillosa que además tiene unas dotaciones culturales impresionantes y que además pues la vida social y la actividad a pie de calle también sorprende con lo cual no hay ninguna razón para no venir a Santander ahora que el clima también y la meteorología nos está beneficiando mientras el sur de España tiene unas temperaturas demasiado elevadas en el norte tenemos un clima muy agradable para disfrutar de todas estas excelencias que estáis relatando quien sería ahora ¡Hasta la misma! que estamos en la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.